Soy Aron Irizar, candidato a Senador de la República del Partido Revolucionario Institucional. Y como Senador de la República voy a presentar una iniciativa para formar en México el Instituto Nacional de Formación Ciudadana, cuyo propósito fundamental es ir al sembraje de los valores sustantivos para la convivencia armónica, la sana paz y el desarrollo social de México. Ahí en este instituto iremos a sembrar de valores sustantivos que le dan riqueza al ciudadano. Valores como la ética, el civismo, el aprecio al trabajo digno, el aprecio a la legalidad, a la democracia, generarán sin lugar a dudas una mejor calidad ciudadana. México cada día tiene más habitantes. Lo que queremos es que tengamos cada día más ciudadanos. Por eso quiero ser Senador de la República, para generar una sociedad llena de valores.